En este tutorial rápido te mostraré cómo cambiar la batería de tu llavero Buick Encore. Puede ser que tengas un dispositivo que se parezca mucho a este, pero en lugar de tener 5 botones, tenga 3 o 4, no te preocupes. Tienes el mismo dispositivo, pero una versión diferente. Y el proceso para abrirlo y cambiar la batería será exactamente el mismo, y la batería que se necesita también es la misma. También existe una versión que en lugar de tener estos colores, en este pequeño emblema, aquí es todo negro y blanco. También es la misma. Si tienes esa versión, no te preocupes, solo sígueme, sígueme, y te prometo que obtendrás una nueva batería en tu dispositivo, en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que necesitarás es una de estas baterías, Sierra 2032, y estas las puedes conseguir en línea. Pondré un enlace en la descripción aquí en YouTube para que puedas conseguir una de ellas en Amazon por solo unos pocos dólares. Ahora el primer paso es simplemente volver esta cosa, presionar este botón plateado aquí, y quitar la llave interna. Ahora usaremos esta llave para desprender la parte trasera de plástico aquí. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Si sientes adentro, y estás un poco forzando, mientras mueves esto tirando hacia arriba, sentirás un pequeño clic, una pequeña protuberancia adentro, aproximadamente ahí. Entonces quieres estar adentro, pero no demasiado adentro. Y una vez que sientas que estás justo alrededor de esa pequeña zona, puedes solo retroceder, y te voy a mostrar lo que acabamos de hacer ahí. Así que voy a poner eso a un lado. Esta es donde va la llave, y como puedes ver, está alojada detrás de este plástico. Si tiras ahí, no va a pasar nada. Solo vas a romper tu llave. Así que quieres poner la llave apenas ahí, apenas dentro, y luego cuando tires, empujarás esta parte trasera de plástico. Y déjame mostrarte una vez más. Entonces tienes tu llave, entras apenas, y luego eres el rey de un trato.